Mientras vacunamos, más rápido vamos a bajar los casos y la inmunidad de rebaño nosotros la queremos alcanzar con las vacunas, no con la gente infectada. Entonces, esa combinación es muy importante y nosotros creemos que con esta llegada de vacunas, este compromiso de las provincias, vamos a tener un porcentaje importante de la población vacunada para fines de agosto y si combinamos los cuidados durante invierno con la vacunación, vamos a tener mejores resultados. Nosotros estamos desde el principio de la pandemia articulando desde los Ministerios de Salud en el Consejo Federal el Presidente con los gobernadores y las gobernadoras y en el Gabinete con el Ministro de Educación en forma permanente y él con sus pares provinciales analizando día a día lo que es mejor en función de esto que vos decís, que hay una diferencia grande en las provincias y generar esa articulación entre lo epidemiológico y lo educativo para ir tomando las decisiones. La percepción de riesgo de la comunidad es clave para fortalecer esos cuidados y bajar bien rápido. Durante el primer año se ha aumentado casi 50% la posibilidad de atención del sistema de salud y desde Nación tenemos un grupo de médicos itinerantes que va también a dar apoyo en función de las necesidades y se está trabajando en quienes más lo necesitan y por supuesto con las sociedades científicas y con todas las áreas de calidad, trabajar todo el tiempo para actualizar conocimientos, tratamientos y todo lo que es la atención y el cuidado de los pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.